Pues yo soy Rayboost y esto es Grand TheFault en la vida real Bien, bien, vamos, malita perra Orale, vuelan las perras Esa fue una perra voladora A la derecha Bien, exacto, vamos, 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 bien Perfecto Bien, viene una vuelta loca Uy, casi me da ese tipo Llevamos con una velocidad Voy a robar ese coche Vámonos Parate Bájate de ahí, maldito ¿Qué? ¿Todavía me ofendes? Qué desgraciado Ah, maldita sea Vamos bien, vamos bien Una patrulla, izquierda, derecha, izquierda Evasion, evasion Oh, malditos desgraciados Un chutecito Ah, dinero, vámonos Agarra, agarra, dinero Eso, mero Súbete y vámonos Písalo, písalo, la cabeza Vuelta a la derecha Ropa, vamos a arrumar este coche Porque este no me gusta Sácate Sácate, muy bien Vale A la goma Sácate Mira qué estilo voy a arrancar mi coche Hace una vuelta loca Vámonos Vuelta a su madre Hasta aquí llegamos Córrele porque nos agarra la policía Vámonos Ay En los juegos si disparan ahí, ¿no? Vuela de tranzas No importa Vamos corriendo Voy a esconder No 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 me tienen que agarrar Esa vieja Qué pedo Me vio feo Vuela de zapatino Vámonos Exacto Pues Nos hemos escondido de la policía Yo soy Redwood Y nos vemos En el próximo vídeo Ah A mí no me dio la policía Turururururururururururururururururur Ya por aquí Ya no creo que me den Vámonos Vámonos Y dice Uno, dos pero